El día 13 y 14 se desarrolló un gran festival, Desafío de Tropillero, en dos categorías, categoría Grupa y Basto, con Destrezas Críos al sábado, con un montón de puesteros, venden pichas gauchas, comidas típicas, muy buenos asados, y bueno, los puestitos que van a hacer su trabajo también. Pero hemos vivido dos días realmente maravillosos. Por eso nos superó el tema de la gente, porque nosotros tenemos un permiso de 500 personas por el protocolo provincial, que es lo que venimos a hacer ahora, entregar todas las planillas con documento, el DNI, el horario que entró, el teléfono de la persona que ingresó. Así que, pero hemos vivido dos días realmente muy, pero muy lindos, y tengo que felicitar a la ciudad de Bariloche, al pueblo de Bariloche, que se portaron bárbaros, más que bien. Omar, ¿cómo fue volver esto después? Porque bueno, no hubo Jesús María, no hubo fecha para clasificar, entonces no hubo DOMA, no hubo... Todo este folclore que tiene que ver justamente con esto de los animales, las terapias que contabas recién. Mirá, yo lo veo... Nosotros arrancamos con una jineteada virtual y por streaming en los pagos de Chuelo y Chuelo, en el mes de noviembre. Después volvimos con una presencial de 500 personas, hace un mes atrás, y venimos desde el Ministerio de Desarrollo y la parte de políticas sociales y culturales, haciendo eventos en distintos lugares de la provincia, ya que yo lo viví ya con más naturalidad. Pero la gente que hace más de un año que no va a un festival, vos no sabés la alegría, el placer que sentí ayer de estar en un festival, de poder compartir con la gente amiga, más allá de cuidar el distanciamiento y todo eso, que muchos hacen caso y muchos no, en eso tengo que hacer hincapié todavía para que empecemos a cuidarlo entre nosotros y demás. Pero la verdad, fue algo maravilloso ver a la gente cómo disfrutaba. En un momento, te soy sincero, se quisieron poner a bailar y está prohibido, les pedí que no, lo entendieron, pero la verdad que fue la vuelta muy esperada.